Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Bien? ¿Todo bien? Por suerte. Llegamos a tiempo, un poco complicado el estacionamiento, pero llegamos. ¡Feliz Año Nuevo, Alex! Muchas gracias, igualmente para todos y para toda la audiencia. Bueno, Alex, se queda con la victoria, te quedás con la victoria de esta cuarta fecha. Lo sabías, ¿verdad? Sí, me enteré recién por las publicaciones de Pasión Fierrera y bueno, habían comentarios ya que muchos estaban molestos con Tommy por las maniobras un poco agresivas, pero bueno, no sabía si lo iban a recarar o no, pero bueno, por suerte, fue un toque de suerte. Hemos venido con varias fechas, todas las últimas tres fechas tuve mala suerte. Estaba para terminar casi todas las fechas en el podio arriba y se me rompió el auto y en dos fechas no pude terminar. En otra, un toque de Fede Catay que me tira afuera y bueno, me hace perder una vuelta y también quedo muy atrás, así que no pude sumar en ninguna de las tres fechas puntos valiosos, digamos. ¿Están ásperos los muchachos? La verdad que ha arrancado la primera fecha no tanto, pero después de la segunda ya se puso más áspero. Empezaron a haber varios roces, bueno, hay pilotos que todos los años son ásperos y bueno, y mantienen esa conducta. Sí, la verdad, parece que es la esencia del Speedway, ¿verdad? Que si no están esas conductas antideportivas en pista, es como que no es Speedway. Y la verdad que sí, por ahí uno, si fueran todos los pilotos prolijos o todos se cuidan como por ahí me cuido yo, seguramente sería aburrido el Speedway, así que hace falta que haya gente variada de toda forma de manejo. Bueno, y lo que te ha pasado a lo largo de estas fechas que ya se han cumplido, digo, conociéndote a vos, ese temperamento que tenés, ese carácter de por ahí, tener bronca con vos mismo por lo que viene pasando, ¿verdad? Digo, lo has superado bien, lo estás tomando como un hobby, algo que te distiende un poco a vos. Sí, la verdad que sí, ya haber ganado dos campeonatos, obviamente me lo tomo de otra forma, bastante más tranquilo, si bien igual me enojo cuando se me rompe el auto, me pasa algo, me termino enojando igual, quiero estar más tranquilo, pero bueno, no es la misma mentalidad que traigo de otros años, quiero estar más tranquilo, si se dan bien las cosas y si no se dan, no importa, lo ideal es venir y correr y disfrutar y tratar de hacer lo mejor posible, sin complicarme mucho ni venir a estresarme al circuito, así que por ahí inevitablemente me termino enojando en alguna fecha, me enojé y con algunos pilotos sobre todo por ahí que son un poco incoherentes en lo que dicen y por ahí te hacen enojar, entonces... ¿En lo que dicen o en lo que hacen? Las dos cosas, coherente en lo que hacen y en lo que dicen también, entonces no pueden y gente que no se puede hablar por ahí mucho porque no entiendo por ahí que quieren decir, así que por ahí esas cosas me hacen enojar, pero bueno, después se me pasa porque digo no hace falta hacerse mala sangre por algunas cosas por ahí no tienen sentido, aparte como es un hobby para mí no tiene mucho sentido enojarse tampoco. Bueno, Alex, el auto bien, ¿verdad? Siempre es un auto que se destaca, que es protagonista, más allá de lo que puede llegar a pasar y de lo que venías contando. Sí, la verdad que este año hicimos el auto, el chasis, el motor es el mismo, pero por ahí el chasis nuevo, le pusimos algunas partes del auto viejo obviamente, pero tenía miedo que no fuera el mismo y la verdad que lo noto igual que el otro. Alguna fecha he tenido alguna, esta última fecha notaba que iba mucho de cola el auto en las curvas, entonces me empecé a meter más de trompa y por ahí empecé a ir un poco lento en la final, pero bueno, ahí le he dado esos detalles al tapa para que trabaje un poco en el chasis a ver si va un poco mejor, no se corre tanto de atrás. Así que bueno, pero el auto la verdad que han dado excelente, el motor muy bien y bueno, como siempre los autos que me han traído tapa son excelentes. Tuvimos las malas rachas de las primeras fechas que se rompieron algunas cosas con los toques, bueno, las dos fechas que me rompió fue algo eléctrico, la primera fecha la batería entró en corto, entonces me iba fallando el auto toda la final, casi se me para en las últimas vueltas, bueno, hasta que me toca Mati atrás sin querer y me hace hacer un trompo y no puedo terminar. Y en la otra también fue algo eléctrico, el electro que no andaba y ya salí con el motor un poco fallando y bueno, se terminó rompiendo el, no el palier sino no traccionado una rueda, no me acuerdo bien que fue. Y bueno, esta última también se me, en la tercera también se me rompió, así que hemos venido rompiendo toda la fecha casi. Bueno, pero acá está ahora, pudiste ganar una serie, te quedaste con la final, puntos importantes, la temporada recién comienza, quedan muchas fechas por delante. Sí, la verdad que sí, bueno, en esta última también se me rompió el palier, terminé con un palier roto, así que no me alcanzaron a pasar los que venían atrás porque les había sacado por ahí ventaja o se habían venido molestando atrás, entonces venían lejos y no me alcanzaron a pasar, pero venía con un palier roto también, en la última fecha. Así que bueno, por lo menos vamos sumando puntos y estamos, todavía tenemos posibilidad de pelearla. Va, Lean va muy arriba, ha tenido un buen año, ha tenido suerte también porque no se le ha roto el auto. Buen comienzo. Claro, va bien, obviamente es muy buen piloto, así que va a ser por ahí el piloto a batir este año, creo que es el que está más arriba, así que veremos cómo se comporta el resto del campeonato y toda la fecha lo que suceda, ¿no? Bien. Te escuchaba con atención lo que decías recién, los datos que le brindás al preparador Alberto Tapitá Carrió para que él pueda seguir trabajando y avanzando en el Renault para la categoría espidueros oficiales, profesionales, perdón. Bueno, lo bueno es que ya te das cuenta, ya podés transmitirle al preparador lo que hace el auto para que él pueda avanzar, como decía anteriormente, en los trabajos. Y sí, la verdad que me costó mucho aprender arriba del auto qué es lo que le pasaba al auto, sabía que no andaba bien, pero no sabía bien por ahí transmitir al TAPA qué era el error del auto, qué hacía. Y bueno, este año por ahí me vine a dar cuenta en algunas cosas, por ahí cuando corrí en el Zonal, de cosas que el auto hacía y yo no sabía cómo explicárselas al TAPA, entonces por ahí eso nos frenó muchísimo tiempo de mejorar el auto. Y bueno, el espiguero ahora por ahí me ayuda a darme cuenta también de cuáles son esos errores y transmitirse la TAPA para que los mejore, ¿no? Pero el espiguero es lo tuyo, te vemos que cuando el auto funciona, llevarlo bien, conoces bien el óvalo, sabés cómo circular los radios de giro, es como que eso ya está claro para vos. Sí, la verdad que sí, el espiguero lo tengo claro y ya voy confiado en el auto, sé que lo sé manejar y bueno, hay muchas formas de tomarse las curvas que uno por ahí va cambiando. La fecha pasada última, salí segundo, pero ahí sí todo, no me gustó bien del todo cómo manejé. Había muchos pozos en la 3, entonces me metí de punta porque el TAPA también me dice tenés cuidado porque se te va a romper el palillo de vuelta, en la 3 se me rompió la fecha pasada, la anterior, la tercera creo, por los pozos que habían y entonces empecé a meterme más de punta para no arrastrarlo en el pozo y bueno, todo eso hizo que fuera también más lento, pero bueno, por ahí venimos un poco asustados este año con el tema de la rotura, que toda la fecha se me ha roto algo, por ahí de mala suerte, no sé cómo llamarlo, pero... Los fierros son así. Es así, el espiguero es así y hay que aceptarlo y tomárselo con calma. En las cuatro fechas que ya se han disputado, ¿te has encontrado con un óvalo, con una pista distinta? Esta fecha creo que estaba la 1 como un poco más, se arrastraba más el auto, por eso no sé si era el auto o la pista, que estaba más diferente el circuito abajo y bueno, obviamente en la 3 que se han hecho un pozo que se va agrandando creo toda la fecha, entonces cada vez está un poquito peor. Y por ahí si no le encontrá la vuelta de tomártelo en un sector justo, o podés romper el auto o vas más lento. Y por no largarme rápido, bueno, me largaba de punta y no iba bien el auto. ¿Qué has podido observar esta temporada en la categoría espidueros? ¿La ves cada vez más profesional? ¿Ves que los autos cada vez están más competitivos? ¿Qué has podido observar? Sí, la verdad que va cada vez más profesional, obviamente los pilotos cada vez manejan mejor todo, los autos creo que van mejorando de a poco, así que cada vez se pone obviamente más difícil y más competitivo. Por ahí el auto de Tommy también veo que va muy rápido, no sé si va muy rápido el motor y el chasis también va muy bien porque entra muy fuerte en las curvas y no se le derrapa al auto, no se le va afuera, se sigue, digamos. Lo lleva muy bien. A donde él gira, el auto va, entonces el chasis va muy bien y obviamente un piloto profesional, digamos, sabe llevarlo también, pero bueno, hay autos muy buenos. Sí, es así. Recién hacías mención a Leandro Simino, que es el piloto a tener en cuenta esta temporada por lo bien que ha comenzado el campeonato, pero también mencionabas el buen andar que tiene Tomás Vittar, con la experiencia que tiene, al igual que Leandro Simino, hemos visto buenas maniobras, algunas muy arriesgadas, por eso obviamente la federación va a comenzar a sancionar si ve esto en pista. ¿Qué otro piloto hay que tener en cuenta o qué otro piloto tiene en cuenta Alex Piaz en esta temporada? Como rival en pista me refiero. No, hay muchos pilotos. Hay pilotos que tenés que tener en cuenta que te pegan y que dependiendo de los pasetes te pegan y te tiran arriba un bordo, de mala leche, algunos también, así que por ahí hay que tener precaución con esos pilotos. Obviamente hay muchos pilotos que son buenos, Elías Pérez, Chelo Catay, seguramente me olvide de algunos. Fernando Santisteban está andando muy bien también. Sí, sí. Viene sumando lindo Fernando Santisteban. Claro, está tercero, segundo por ahí. Y va sumando, así que son todos pilotos que ya van de a poco mejorando y cada vez son mejores, así que hay mucho nivel de piloto bueno ahora. Bien, ¿qué vas a buscar a partir de la quinta fecha en adelante? No, tratar de obviamente seguir sumando, terminar y hacer lo que hice siempre, tratar de correr lo mejor posible. Me gusta manejar, tratar de manejar prolijo y no ir golpeando auto ni pegando si se puede. Obviamente por ahí si alguno rezagado o alguien que te esté molestando alguna vuelta, obviamente trato de darle un empujoncito como para que por ahí me deje pasar. Si no uno no, si maneja prolijo y por la cuerda, por ahí es muy difícil pasarlo por afuera y más cuando el circuito está roto, así que, pero siempre tratar de seguir manejando prolijo y sumar puntos nada más. Perfecto. Algo que no es fácil, porque decíamos recién, la categoría está muy competitiva, los pilotos cada vez están más profesionales y los autos los vemos cada vez más avanzados. Sí, no, la verdad que no es fácil porque por ahí depende de donde te toque largar también en la largada, en la serie. Largas con muchos autos adelante, muchos al costado, atrás y por ahí hagas lo que hagas, te pueden pegar tres o cuatro autos al mismo tiempo, no se ve ni a dónde va a terminar el auto. Sí, sí. Así que por ahí es suerte eso, lo que te toque avanzar o no, así que, pero bueno, trataremos de estar con la mente tranquila y hacer lo mejor posible. Alex, gracias por la visita. Gracias a vos, Laura. Alex Piazzi, piloto de la categoría Spiduero, puesto uno en la cuarta fecha de la temporada 2023-2024, pasó por fuera de pista, por el aire, de Dial Radio TV.